Creo que solo me pasa a mí, pero siempre me ilusiono, porque sí Tus ojos se encuentran con los míos, y ya siento que vuelo estando aquí Historias que empiezan a surgir en mi cabeza, con solo verte sonreír Una de esas es besarte, y luego acariciarte, pero recuerdo que solo está en mí Y es que sin ti, no puedo vivir, y sin tu amor, no puedo sentir Por favor, inténtalo, sabes que yo te quiero, te quiero, te quiero Yo sé que te he visto entre mis sueños, y solo ahí es donde te tengo Contigo siempre pierdo la razón, y solo dame un intento Historias que empiezan a surgir en mi cabeza, con solo verte sonreír Una de esas es besarte, y luego acariciarte, pero recuerdo que solo está en mí Y es que sin ti, no puedo vivir, y sin tu amor, no puedo sentir Por favor, inténtalo, sabes que yo te quiero, te quiero, te quiero Y aunque al final no queda nada, sigo esperando esa llamada, para acercarme a tu mirada Y si al final pierdo el intento, recuerda que te llevo dentro Recuerda que te llevo dentro Y es que sin ti, no puedo vivir, y sin tu amor, no puedo sentir Por favor, inténtalo, dímelo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Por favor, inténtalo, dímelo, sabes que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Gracias!